Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un avance del desafío de bots. Vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 58 y del avance del capítulo 59, donde veremos la prueba de sentencia y servicios. Pero antes hablemos lo que pasó en este anterior capítulo, donde vemos que Alpha ganó esta prueba y además de eso, con mucha ventaja sobre los demás equipos. Así es, señores, ahora Alpha tendrá la responsabilidad de ponerle un chaleco a una de las integrantes de Gama o de Beta. Y si se cumple la alianza que habían hecho Alpha, pues posiblemente ese chaleco vaya para las niñas de Gama, por supuesto. Al final de la prueba vimos que la relación entre Gama se está habilitando mucho, pues Criollo dijo que estaba muy cansado y maleja. Apenas llegaron a la casa, empezó a regañar a su equipo. ¿A qué participante va a sentenciar Alpha de Gama, por supuesto? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.